David Ostrowski es un actor mexicano nacido en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1956. En España lo hemos visto en telenovelas como María Mercedes, Agujetas de color de rosa, Alborada, Duero de pasiones, Destilando amor, El nombre del amor, Soy tu dueña, Cuando me enamoro, Refugio para el amor, Porque el amor manda o a que no me dejas. En este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos. Comenzamos en 1984 con Principesa, en 1986 le siguen Marionetas, en 1987 Rosa Salvaje, en 1988 Dos vidas, en 1989 Teresa Carusel y simplemente María, en 1991 La pica y la soñadora y Alcanzar una estrella 2, en 1992 Las secretas intenciones y María Mercedes, en 1993 Valentina, en 1994 El vuelo del águila y Agujetas de color de rosa, en 1995 Bajo el mismo rostro y María la del barrio, en 1996 Marisol y la antorcha encendida, en 1997 Alguna vez Tendremos alas y el secreto de Alejandra, en 1998 El diario de Daniela, en 1999 Cuento de navidad, en el año 2000 La casa en la playa y carita de ángel, en 2001 Sin pecado concebido y El juego de la vida, en 2002 Vivan los niños, en 2003 Bajo la misma piel, en 2004 Ami la niño de la mochila azul, en 2005 Alborada, en 2005 también Barrera de amor, en 2006 Duero de pasiones, en 2007 Destilando amor, en 2008 Alma de hierro y en nombre del amor, en 2010 Soy tu dueña y cuando me enamoro, en 2011 Una familia con suerte, en 2012 Porque el amor manda y también Un refugio para el amor, en 2013 Por siempre mi amor, en 2014 Hasta el fin del mundo, en 2015 A que no me dejas, en 2017 Muy padres y en 2018 Por amar sin ley. Ahora quiero comentar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo, viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España Y ahora preguntaros acerca de vuestras experiencias con David ¿En qué telenovelas lo habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Todo lo que nos queráis contar lo podéis hacer aquí, en los comentarios de este vídeo Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros ¡Gracias!